He tenido un sueño, el loco, por motivar un picoy. Pollito, 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 mínteme, he guardado silencio. ¿Qué pena? Pues que se calle, él recibirá de mí. En un mes, dos ancianos obtuvieron un hijo llamado Vanny, buen hijo, pero testarudo. ¿Y entonces, qué has soñado? No te lo diré. ¿Qué es un secreto? Así es como se cuenta, así es como se es grosero con tu madre. No lo diré. Entonces, te enseñaré. ¿Qué es esto? ¿Por qué azotes con correa? Soy un niño. No es posible. ¿Oye? ¿Estás vivo? Por ahora sí. ¿A dónde vas? Por el Zarevich. Soy Zarevich Basile. Iván tuvo suerte de encontrar a Zarevich. Nunca Iván tomó una comida así y María, la hermana del Zarevich, se enamoró de Vanny a primera vista. ¿Quién te azotó? Ah, mi padre. ¿Por qué? Por un sueño. ¿Cómo es eso? No le conté mi sueño. ¿Con qué has soñado? No te lo diré. ¿No me dirás? No me digas. ¿Qué es eso? ¿Quién lo dice? Soy el Zarevich. No te lo diré en ningún caso. Y el Zarevich Basile encarceló a Vanny por su grosería y preparado para un largo viaje a la bella Elena para poderla en matrimonio. Tú, Vanny, quédate aquí. Espero que se te ocurra algo. Tengo que irme. Espera. Para. Oh, Dios. Si me estará perdido. Eh, abre la puerta. Eh. ¡Cállate! Abre la puerta, enemigo. Abre la puerta, enemigo. ¡Ah! Vaya, que traje algo de comida. Necesito seguirlo. Lo sé todo. Tuve un sueño. ¡Ah! Es un chuteo que da mi afán. Pero el camino se hace cada vez más largo. Mientras tanto, el Zarevich Basile llega en un reino de la clave. ¡Ah! 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 Eh. ¿Puedo ayudarle? Ayuda, por favor. ¡Ayúdanos, querido! Divide esto entre nosotros aquí. ¡Son cien años que estamos! ¡Oh, cuidado! Quien llegue primero, se lleva una alfombra. Quien es el segundo, lleva botas. Lleva botas. ¡Son cien! Será mejor que ayudes a un pájaro. Mira, es el único que tengo. Es un peñesco. Cineball, ¿cuándo me necesites? ¡Sálvate! ¿Qué es eso? Dame ese límite así. Ven aquí, ven gente Vengan, aquí gallines Tienen pasteles Que se esconden Se casará con la princesa Elena Y quien no consigue esconderse Será decapitada La princesa Elena ya arruinó a muchos prometidos Y ahora El cerebro es más sinista En su placer Que no resulte En este placer Compra manzanas Algo de limoneche quizás Un palero para tu madre Una obra que te cambiamos ¿Dónde estás? Necesito más Tienen pasteles Tienen pasteles Soy humano persa Bueno Me casaré con usted Zarevich Pero solo si consigues Esconderte de mí Si te encuentro A la mañana siguiente Tu cabeza Estará Fuera de tus hombros Soy un mago persa Yo saber todo Yo entender Mi oferta Un buen precio Abre tu alma Yo te ayudo La princesa es tan sabia Que moriré mañana ¿Por qué? Porque si me encuentra Me arranca la cabeza Vamos Esconde a mi amigo Hasta mañana ¿Y qué está haciendo Ahora nuestra princesa? Estaba seguro Deja de volar Pasión Da la vuelta Ya es de noche No es tu día Volvamos a intentarlo Basta pez No quiero que se ahogue Es una pena No es tu día Claro que no Bueno, mago ¿Qué pasa ahora? El amanecer es muy pronto Bacia 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 ¿Dónde estás? Bacenca Llegó tarde ¿De qué es culpable Este vaso? Que eso lo eres Un prometido Bueno Todo lo demás Lo harás tú solo El prometido Se va a casa Con su novia Y Bania Vuela hacia adelante Un asunto urgente Bueno, muchacho Toma esta alfón Vuela Aquí están las botas Para tus pies Por fin Ha vuelto Bania ¿Dónde has estado? Llevan la prisión Otra vez Tu hermano Vendrá pronto Mirada El Zarevich Invasiones Con su novia Solo sentado Tienes mucho ingenio Sentado Soy un mago persa ¿Tú? ¿Tú? Llevan O novia No sirve Y nada Se le trae a su puerta No para todos Pero que venga ¿De qué se trataba Tu sueño? Todo esto Eso es ¿Qué pasa? Después de eso Juan llevó A su maría A casa A sus padres Pollito 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 ¡Ah! ¡Bania! ¡Mi niño! ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? No lo diré No lo diré CC por Antarctica Films Argentina